Muchachos arranca navidad y con la navidad viene uno de los mejores eventos de freestyle del año Estoy hablando de la Red Bull Internacional que se va a realizar el día de hoy Bueno el día que justo estoy grabando este video El día 10 de diciembre en unas cuantas horas vamos a estar reaccionando a la Red Bull Internacional Pues vamos a reaccionar a los mejores minutos de cada uno de los MCs que van a participar en la Internacional Bueno capaz que no lo reaccionamos a todos, no me dará el tiempo supongo pero lo voy a intentar hombre claro Y vamos a empezar con mi querido Mecha, vamos allá con los mejores minutos de Mecha, vamos ¡Manual Nadia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manual Nadia! ¡Ya! 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 ¡Tres! ¡Ya! ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno! Te voy a contestar para cagarme en tu puto personaje Sete, no te comas el viaje, no hay nadie que me gane en este evento De hecho sí, yo lo traje ¿Quieren saber quién me gana? Lo tienen en esta imagen Mi único rival soy yo Mandé a la escena a la puta que lo parió El freestyle se está muriendo para hacer de su problema Lo dicen todos un freestyle y en ninguno de sus temas Entonces no se muere Sete, entonces no se muere Yo lo revivo porque este con superpoderes Pedió por el freestyle Que lo hace cuando le conviene Ay, 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 Ay No se muere déjame en la empresa El editor no tiene destreza Se harto de insultar a las empresas Pero en la FMS comimos en la misma mesa Má El del dulce y trato Überde que yo soy el puro formato Rambiaste sin tener un contrato Comimos en la misma mesa Y él nos lavó los platos Mira, hablando de Red Bull, Mecha en la Red Bull Nacional de Argentina, madre mía, llegó como un camión hermano, como un camión, nadie lo paró, nadie lo pudo parar, arrasó con esa nacional que te cagas. A mí me gustan las respuestas, así que respondo todo el tiempo y me gustó lo de Real y de su cuento, sigo otro camino, otro que el tuyo, perfecto, voy a hacerlo porque si sigo el de Tata voy a encontrarme el descenso, es fácil, él tiene flow y él dice que ganó Red Bull, no una, ganó dos, lo siento Tata, en Red Bull estás perdiendo, ¿alguna vez ganaste un ascenso? Te ascendieron a mano, hey Tata, que raro, es verdad, yo le miento a mis amigos y les digo boludeces, nata, yo no te decía que él merecía FMS, te mentí seguro, Tata es un pelotudo y lo de mi ex, sí, me lo dicen todo el tiempo. Y justamente Tata terminó diciéndolo cuando en el DC Mod me dijo que no iba a hacerlo. Playa, se mandó al frente mirando una pantalla, el yo no se las ensaya, el que no miente lo mandó al frente la batalla. Tata te falta, el giro se la aguanta, sus rimas no son tantas, en una liga de mentiras, Tata iría a los highlights. Tiempo. Tiempo. El maturín sabe hacer vibrar a la gente, creo que muchos hablan pero pocos... La Red Bull, es que aquí arrasó con todo amigo, aquí hay 90 minutazos. Se escuchan y mucho menos los que entienden. En la FMS me robaste puntos, es lo que me dicen siempre. Vos seguís pensando en los puntos, que yo sigo pensando en los puentes. Soy el que hizo conexiones, pero no fui el único. El tema es que como yo soy freestyler, no puedo ser músico. Porque siempre me tiran lo mismo, que soy deportista en cada batalla. Decir que no transpiro cuando sos mi amigo y vos mismo usaste mi toalla. ¿Cómo puede ser? Esta sabe bien que este Gil va a perder y es un bobo, yo me meto con el loro. No había visto eso, la chica de atrás se la revive, mira. ¿Cómo puede ser? Esta sabe bien que este Gil va a perder y es un bobo, yo me meto con el loro. ¿Y por qué esto lo logre eso solo? Guacho, saben bien que lo logramos entre todos. ¿Qué quieren que gane? ¿El que es bueno en una cosa o el único que es el mejor en todo? Naita, te amo, vos sos mi hermano. El tema es que no quieras desconocerte por el podio que logramos. Esta me toca a mí y después de esto va a haber abrazo. Pero te juro que el día que la ganes vos, voy a ser yo el que te levante el brazo. Última. Dios. Sí, sí, así se gana con frases, sí, sí, me eché rompió los compases, sé que querés ser el bueno, pero Naita, déjame que pase. Así cuando me ve a morir, él va a aprender cómo es que se hace. Tiempo. Ojo, ojo, y se vino, amiga, se vino. ¿Vas a confiar en mí? Tiempo. No, se vino, se vino. Yo no fui a la plaza, me tomo el atrevimiento, hermano. Yo sé bien cómo el sete los bajos. El sete se va al carajo, es una recante y sete seta. ¡Tabajo, hasta abajo! ¡Dios! ¡Tabajo, hasta abajo! Pon el sacu porque ese es un trabajo. Dale, hagamos lo necesario. Le ponen cumbia y el mecho a cero barrio. ¡Cero barrio! Hermano, me tomo el atrevimiento. ¿Podés cortarme el beat un momento? Hasta le pego al tempo. ¡Soy el enzima completo de todos los tiempos! ¡Solo es cierto! Es que qué hijo de puta, amigo. Madre mía. Qué real hijo de puta tan bueno, amigo. Pero compa, no seas pelotudo. Haciendo eso solamente te está robando el laburo. Procuremos un mejor futuro. Le contaron una entrada. ¡Cóbrate el seguro! ¡Yo no le trago el laburo! ¡Eso es muy tarde! Yo aprendí a rapear cuando quería ver un cypher. Y para el beat no tuve que entrenarme. Tuve que aprender a hacer beat porque en Córdoba no lo hacía nadie. En Córdoba no lo hacía nadie. Vos estás tranquilo que a la noche el dedo te mece en la cuna. No estoy a la altura, eso es lo que dice el nigga. Yo no estoy a la altura porque tengo disciplina. Cuando me cruzas en la tarima te das cuenta que yo no estoy a tu altura. Estoy mucho más arriba. Es verdad, estás mucho más arriba. Porque me chitas vueltas cerca de la cima. Pero no me importa, guacho, que vueltes arriba. A mí me gusta la sombra. No estoy pa' la grande liga. No, 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 guacho, esto no es así. Yo quería destacarme por mi forma de hacer free. No me quería pegar y me pegué mal ahí. No estoy cerca de la cima, la cima es cerca de mí. La cima no es la cerca de tu práctica. Guacho, te voy a matar con la semántica. Quería destacar por tu forma de hacer free. Solo destacaste tu forma de matemática. Todo lo mismo, todo lo mismo, nigga. No dejaron la siguiente, amigo. ¿Por qué no dejaron la siguiente? ¿La siguiente? Nada, amigo, literalmente es un robo si no dejaron la siguiente. Espérame. Muchacho que rima. ¿Vieron lo que pasa cuando usted llega a la cima? Dice que Corbova se conozca a la Argentina. Pa' tener un argumento de sus amigos se olvida. ¿Qué pasó con el Larrix y con Naita? ¿O para nombrarlo en el compás no da la nafta? Disculpame, te retruco las palabras. Por darle el pecho a la copa, eso le diste la espalda. Madre mía, es que Jessy Pungas también es buenísimo. Como el hijo puta, amigo. Jessy Pungas es que es buenísimo el cabrón también. Pero bueno, el video es de me... Espérame, te retruco las palabras. Por darle el pecho a la copa, eso le diste la espalda. Yo jamás no olvidé de mi brother. O no, Naita, hasta somos competidores. Katie, Mono, Larrix, brother. ¿Y Siuk dónde está? ¿Se disfrazó de Kobe? Si no, no la encuentro. Así que guachín, tenelo claro. Yo a los competidores que les gano, los amo. Así que sentite piola, desde hoy sos mi hermano. Me alegra, guacho, ser tu hermano. Cuando esto termine, nos vamos a dar la mano. Vos decidís si palma abierta o cerrado. Después quejate porque acá nunca te salvaron. ¿Qué es lo que sucede? El chico está en el banco. Vine con los muchachos, yo siempre me la banco. No voy a decir por lo que sea que haga falta. Prefiero venir acá y perder sin trampa. Sé que el video es de Mecha, pero tenía que poner esta parte de Jessy Pungas. O sea, literalmente, era un asalto a la humanidad. Pero bueno, hasta aquí el video. No sé cuántos videos vaya a ser. Voy a intentar hacer varios el día de hoy. Pero nada, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse a favoritos y compartanlo. Nada, y nos vemos en la próxima. Un besito y adiós. ¡Hasta le pego al tempo! ¡Soy el enzima completo de todos los tiempos! ¡Es muy fiel!